Cuando yo fuera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcla? ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcla? ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcla? ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcla? ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcla? ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcla? ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcla?